FAMOUS yo creo que se ha hecho mayor en la academia. Creo que ha sido el que más ha crecido aquí dentro. Yo le amo con toda mi alma. Es una persona que me da muchísima ternura. Yo sé que es todo bondad. Y en el escenario va más como aquí ya hago yo lo que me da la gana y ya se ve. O sea que es... no sé, es impresionante. Tenerle aquí dentro ha sido un regalo que nos ha permitido hacer números que jamás nos hubiéramos imaginado. O sea, el uptown funk que se marcó FAMOUS, ¡ostras! Es algo de un nivel altísimo que raras veces se ha visto de nota. Porque además baila, rapea, canta, lo hace muy bien. Yo creo que es un artista que puede dar, o sea, con mucho... que abarca muchas cosas. Y luego cuando baila, o sea, el flow este que tiene, cómo se mueve, la presencia en el escenario solo la tiene él. Te deja así. Así te deja. Su paso por la academia le ha ido muy bien para darse cuenta que tiene muchas cualidades. Y sé que confía mucho más en él y eso se nota mucho. Con las relaciones y cómo se expresa. Y es muy guay. Yo creo que ni nosotros ni él mismo somos aún conscientes de lo que es capaz de llegar a hacer. A mí me parece que es muy especial. Y el día que FAMOUS acabe de madurar, vamos a flipar todos en colores.